La Cruz Roja nicaragüense estaba a solo unos meses de cumplir 90 años desde que fue fundada. Tras una decisión del oficialismo en la Asamblea Nacional, la institución humanitaria fue ilegalizada y ahora sus bienes serán administrados por el Ministerio de Salud. Según el Parlamento, la Cruz Roja estuvo al lado de los manifestantes durante el año 2018. Los actos acontecidos del año 2018 que atentaron contra la paz y estabilidad de la nación algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios. Organismos de derechos humanos sostienen que la decisión del oficialismo es en represalia porque durante los meses más violentos del conflicto, la Cruz Roja atendió a manifestantes que resultaron heridos. Y esta atención que brindó a las personas sin distinguir colores políticos, sin decir este es policía, este es manifestante, que socorrió a todo el mundo y es por eso que la Asamblea Nacional realiza una interpretación de decir que ellos participaron en un supuesto intento golpe de Estado. Abogados y activistas aseguran que la sociedad nicaragüense es la que pierde con el cierre de la Cruz Roja porque en sus casi 90 años de trabajo ha asistido a la población ante desastres naturales, pandemias y conflictos nacionales. No estaba a favor ni del señor Ortega, ni a favor de la oposición, simplemente estaba bajo una dirección humanitaria. Las autoridades de la Cruz Roja nicaragüense no se han referido a la decisión del oficialismo. En los últimos cinco años, más de 3.000 organismos sin fines de lucro han sido ilegalizados. Donaldo Hernández, Voz de América.